¡Qué que tal gente de YouTube somos nosotros! Nuevo reto, vamos a ponerle el reto Reto que me mandaron a mi Muchísimas gracias a Robert, que Robert se preocupó mucho por mi Muchísimas gracias por... Este, darte cuenta de que yo soy un Eh, amigo de todo ese pedo Bueno, tu sabes Muchísimas gracias a Robert por darte cuenta de mi Muchísimas gracias, yo nunca pensé Que nadie más me iba a hacer este pedo Yo pensé que no valía nada, yo pensé que no Pero bueno, ese es otro tema que no quiero hablar Pero bueno, vamos a darle este reto que me hicieron El reto de la botella chingue Mucha gente lo está haciendo, muchos youtubers Chiquitos lo están haciendo, este, yo lo voy a hacer A ver qué, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, este, dicen que Es fácil, yo no sé El video pasó, se me cayó la botella Y pues todavía no fue Bueno, ya saben que los errores Tanto como mi perro empezó a ladrar, tanto como Todo mi instrucción a interrumpir, pero bueno Vamos a darle este reto de la botella chingue Vamos a darle, ¿listo? A la cuenta de uno A la cuenta de dos, a la cuenta de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se la catafilció! ¡Dos! ¡Párame mi paté! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Ok, primer intento Segundo intento, con el segundo Dicen que el tercero es bueno, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Tres horas después ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles ¡Tresor intento! ¡Treshor intento! ¡ El tercer intento donde me cortaron las veninas y se acabó! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! vamos a decir los dos más son dos retos a quien se los doy primer reto se lo voy a retar al gato gama el gato gama es un amigo mío también también se lo vamos a retar a la galleta en la parte de aquí abajo en la descripción vamos a dejar sus canales de ellos y mándale mensajes ahí por los vídeos a cuando hacer reto de chaño porque chery gaming te retó sí para que le digan ustedes pero bueno gente yo esperamos que les haya gustado este vídeo recuerden dejar una manita arriba compartir este vídeo y recuerden darle a esas personas decirles a ver qué este te retó chery gaming como a quiera me la pelaron y